Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lejos Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos plenos Y una figura pesada La edad se lo vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y mi padre los años nuevos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo El dolor lo lleva adentro El dolor lo lleva adentro